Desde la Policía Nacional se invita a todos los jóvenes del municipio que aún no han definido su situación militar a que se presenten a la Policía Nacional, la cual actualmente tiene abiertas las inscripciones. Esta convocatoria está dirigida a los jóvenes entre 18 y 23 años de edad. La incorporación de los auxiliares, hacemos la invitación a la comunidad, jóvenes que estén entre la edad de 18 y 23 años que quieran prestar su servicio militar en la policía, los esperamos acá con las puertas abiertas para asesorarlos en el proceso de incorporación que corresponde. Cualquier tipo de información frente a incorporación, bien sea para prestar servicio militar o para presentarse en el nivel ejecutivo o de oficial en la policía, con mucho gusto en la salión de policía les vamos a brindar la información que requiera. Los que estén interesados en acceder a mayor información se pueden comunicar igualmente a la línea telefónica 321-838-6369.